Bueno, nos piden derivar las siguientes cuatro funciones Comenzamos con la primera, nos dicen que y es logaritmo natural de tangente de 4x más secante de 4x Entonces para encontrar la derivada de esta función y' recuerden que la derivada del logaritmo es la derivada de la función sobre la función Entonces lo más fácil, obviamente, escribir primero es precisamente la función, el denominador es tangente de 4x más secante de 4x Y la derivada de la función, miren, a la vez es la derivada de la suma de dos funciones En este caso tangente de 4x cuya derivada es, recuerden que la tangente, la derivada de la tangente de una función es secante al cuadrado de esa función por la derivada de la función Por regla de la cadena, o sea, adicional a todo tenemos tangente de una función Aquí tenemos tangente de una función más secante de una función La función, aunque es elemental, no deja de ser una función que tenemos que derivar Entonces la derivada de tangente es secante al cuadrado de 4x por la derivada de la función, o sea, la derivada de 4x es 4 Luego seguimos más, la derivada de secante, perdón, es secante por tangente Tenemos secante de 4x por tangente de 4x Todo también multiplicado por la derivada de la función Como en este caso 4x es mi función, la derivada de 4x es 4 Ya simplemente es un tema de escritura, podemos sacar factor común secante, si queremos Y 4, entonces tenemos 4 veces secante de x, miren factor común Porque el 4 se repite acá y el secante se repite en los dos, pero tomamos obviamente el de menor exponente Entonces tenemos 4 secante de cuadrado de 2, 4 secante, 4 y 4 da 1 Y secante de cuadrado de 2 secante da secante Entonces tenemos secante de 4x, perdonen, aquí se me olvidó poner el 4 Y luego tenemos más la derivada de, perdón, la división entre 4 y 4 da 1 Y secante por tangente de 2 secante, pues secante y secante da 1, nos queda solo Tangente de 4x, todo esto dividido, miren Lo mismo, tangente de 4x más secante de 4x Digo lo mismo que está en este paréntesis, o sea que yo podría inclusive simplificar esto y esto Porque la división entre estos dos da 1, entonces la derivada va a ser simplemente 4 veces secante de 4x Vamos a continuar entonces con el segundo El segundo problema nos dicen que y es igual al logaritmo natural de x cuadrado menos 1 Entonces usamos lo mismo, recuerden la derivada del logaritmo es La derivada de la función en el numerador sobre la función en el denominador Empezamos por lo más fácil, entonces tenemos x cuadrado menos 1 Que es el denominador, ese queda igual Pero tenemos que derivar x2 menos 1 Y la derivada de x2 menos 1, miren, la derivada de x2 simplemente es 2x Y la derivada de una constante, recuerden, es 0 Entonces simplemente va a ser 2x sobre x2 menos 1 Esta fue una derivada, digamos, bastante simple Bueno, para el caso de la tercera función vamos a tener esto Nos dicen que y es igual a x cuadrado que multiplica a x cuadrado menos 1 al cubo por x más 1 a la 4 Si miramos esta función y vamos a derivarla Como normalmente derivaríamos, perdón El problema es que tenemos 3 productos Entonces tendríamos que hacer este por la derivada de este Más, luego, este por la derivada de este Pero este también es un producto Entonces se nos hace, digamos, bastante tedioso y largo Pero ese sería el mecanismo usual Pero aquí nos piden específicamente que usemos derivación logarítmica O diferenciación logarítmica ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a sacar logaritmo a ambos lados Y luego vamos a derivar implícitamente para encontrar la derivada ¿Qué ventaja tiene sacar logaritmo? Recuerden que el logaritmo del producto Miren, logaritmo natural o logaritmo de cualquier base Logaritmo en base b de O pongámoslo a simplemente por orden Logaritmo en base a de m por n Es igual al logaritmo en base a de m Más el logaritmo en base a de n Esta es una propiedad de los logaritmos Inclusive vamos a aprovechar otra propiedad Logaritmo en base a de m a la n Es igual a n veces logaritmo en base a de m Entonces, para que simplemente recordemos estas propiedades El logaritmo del producto es igual al logaritmo de la suma O la suma de los logaritmos es igual al logaritmo del producto Lo podemos ver así Y lo mismo es El logaritmo de una base a la n Es igual a n veces el logaritmo de la base Entonces, si nos aprendemos ese par de fórmulas Vamos a poder utilizar Digamos, los logaritmos para derivar de una forma más simple En este caso Vamos a sacar logaritmo natural a ambos lados Logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de toda esta función Pero miren que toda esta función es un producto Entonces yo puedo separar de una vez Los productos Que es precisamente Lo que hace más simple estas derivadas Ya vamos a ver Cuando lo estamos haciendo Logaritmo natural de x más 1 a la 4 Y adicional a esto Miren, yo puedo utilizar La propiedad del exponente O sea, que este exponente que está aquí Para todos baja Simplemente es logaritmo natural de x Más 3 veces Logaritmo natural de x2 menos 1 Más 4 veces Logaritmo natural De x más 1 Con esto Entonces ya Si puedo derivar A ambos lados Y voy a tener Una forma más fácil de derivar Entonces vamos a derivar ya El lado izquierdo Y el lado derecho Entonces si derivamos Logaritmo natural de y Recuerden La derivada del logaritmo Es La función En este caso la función es y Sobre la derivada de la función La derivada de y es Y' Recuerden que estamos derivando Con respecto a x Aquí es donde precisamente Estamos empleando Regla de la cadena Y diferenciación implícita Como tal Cuando derivamos la función de y Con respecto a x Simplemente derivamos normal Lo que tengamos que hacer En este caso Como es la derivada del logaritmo Entonces y' sobre y Y listo Normalmente sería 1 sobre y Y multiplicamos por la derivada En este caso y' Es exactamente lo mismo Que obtuvimos acá Entonces Tenemos y' sobre y Igual a esto Vamos a derivar esto Miren Tenemos dos veces La derivada del logaritmo Pero la derivada del logaritmo Recuerden es La función Sobre la derivada de la función Y la derivada de x es 1 Aquí seguimos con 3 La función Siempre es en el denominador Sobre la derivada de la función Miren La derivada de x 2 menos 1 es 2x Porque la derivada de 1 es 0 Y la derivada de x 2 es 2x Luego aquí seguimos 4 veces La derivada Aquí teníamos x más 1 La derivada de x más 1 Entonces es La función Es x más 1 En el denominador Perdón La derivada del logaritmo natural De x más 1 Es la función Que es x más 1 En el denominador Y la derivada de x más 1 Que es 1 Porque la derivada de x es 1 Y la derivada de 1 es 0 Si nos lo ponemos Simplificamos Miren Inclusive ya podemos despejar y' Y' Va a ser igual a y que multiplica Miren esta y que está yendo Pasa a multiplicar a todos estos Pero aquí vamos a tener 2 sobre x Más 3 por 2 6x Sobre x 2 menos 1 Más 4 por 1 4 sobre x Más 1 Pero como yo tengo que tener La derivada de x Porque toda mi función Estaba en función de x No tiene por qué estar esta y Simplemente sustituimos la y Por lo que valía la y Y la y Recuerden No la habían dado inicialmente La y es la función original Y la función original Era x al cuadrado Por x Menos 1 Perdón Al cubo Que multiplicaba A x más 1 A la 4 Esto Miren Esto Es precisamente Esta y Esta y era Nuestra función Y esto Va a quedar Multiplicando A lo que encontramos Aquí Que es 2 Sobre x Más 6x Sobre x 2 menos 1 Más 4 Sobre x Más 1 Y así queremos Hacer simplificaciones Y álgebra Lo podemos hacer Pero hasta aquí Queda claro el concepto De cómo podemos derivar Utilizando Diferenciación logarítmica Simplemente Es sacar logaritmos A ambos lados Para eliminar Exponentes y productos O cocientes Como vamos a ver En el segundo ejemplo Y luego Mediante derivación Implícita Encontrando y' Despejamos y' Y tenemos Digamos Miren En menos pasos Obtuvimos esa derivada Este es el resultado Para esto Entonces vamos a ver En el segundo ejemplo En el segundo ejemplo Nos dicen que y Es raíz De 1 menos x Al cuadrado O sea 1 menos x Al cuadrado Y esto está Suponemos que es Entre rayas Recuerden que la raíz Se puede escribir Como un medio De una vez Dividido X menos 1 A la dos tercios Usualmente Miren Tenemos La derivada Un cociente Se podría hacer Elevando El denominador Al cuadrado Recuerden que la derivada Un cociente Es el denominador Al cuadrado Luego en el numerador Aquí es el denominador Al cuadrado Vamos a ponerlo así Simplemente como para recordar Luego el denominador Por la derivada Del numerador Menos El numerador Por la derivada Del denominador Podríamos hacerlo así O podríamos usar Nuevamente Diferenciación logarítmica Para hacer Diferenciación logarítmica Vamos a sacar Logarismo natural A ambos lados ¿Qué propiedad Vamos a aprovechar aquí? Recuerden que Logarismo En base a De m sobre n O sea El logaritmo del cociente Es igual a la resta Logarismo En base a De m Menos Logarismo en base a De n Entonces vamos a usar Esa propiedad Como aquí vamos a hacer Un logaritmo Donde tenemos un cociente Esa propiedad Nos queda perfecto Bueno entonces tenemos Sacando logaritmo natural A ambos lados Logaritmo natural de y Es igual Al logaritmo natural Miren como es cociente De una vez Lo separamos 1 menos x2 Menos El logaritmo natural Del denominador X menos 1 A la 2 tercios Pero miremos Que nuevamente Este perdón A la 1 medio Podemos utilizar La propiedad Del logaritmo natural De una función a la n Podemos pasar Este o de una potencia A la n Pasamos el exponente Abajo Entonces nos queda Logaritmo natural de y Es igual a 1 medio Logaritmo natural De 1 Menos x2 Menos 2 tercios Miren baja Logaritmo natural De x menos 1 Y ya Derivamos Entonces ya no vamos A necesitar esto que tenemos Aquí arriba Y vamos a tener Derivando el logaritmo natural De y Recuerden La derivada del logaritmo Es la función Que es y Sobre la derivada De la función Como la función La estamos derivando Con respecto a x La derivada es 1 Pero por y' Regla de la cadena Esa es diferenciación implícita O lo mismo Muy fácil La derivada de y Es y' Sobre su función Que es y Simplemente Ya con eso tenemos Siempre que tengamos Logaritmo natural De la función Es y' Sobre y Luego tenemos Un medio Que multiplica La derivada de esto Pero la derivada de esto Recuerden es El cociente Siempre la función Sobre La derivada de la función En este caso es Menos 2x La derivada de menos x2 Es menos 2x Aquí tenemos Menos 2 tercios Que multiplica Aquí la función es X menos 1 Y la derivada de x Es 1 Recuerden que no hago Las de los números Porque ya ustedes saben Que son constantes Y dan 0 Ya lo único Que tenemos que hacer aquí Recuerden es Despejar Y' Entonces si despejamos Y' Vamos a tener Que es y veces Que multiplica esto Pero aquí podemos hacer Una simplificación Previamente Miren que este 2 Y este 2 se va Entonces me queda Menos 1 Sobre 1 menos x2 Menos Aquí si lo podemos dejar Tal cual Menos 2 tercios Que multiplica A 1 sobre x menos 1 Bueno podríamos multiplicar Este 3 por este Este 2 por este Pero creo que es mejor Dejarlo así indicado Y y Miren ya simplemente Lo sustituyo Por lo que vale y Y Recuerden Era raíz de 1 menos x al cuadrado O sea 1 menos x al cuadrado A la 1 medio Dividido X menos 1 a la 2 tercios X menos 1 A la 2 tercios Que multiplica A esto que está aquí A menos 1 Sobre 1 menos x2 Menos 2 tercios Inclusive ese menos 2 tercios Lo puedo escribir Así si quiero también Es exactamente lo mismo Yo puedo multiplicar Este menos 2 tercios Por este 1 Y esta es la respuesta Para esa derivada Entonces recuerden Esta y Que está aquí La sustituimos Por lo que valía La función originalmente Entonces el secreto Para la diferenciación logarítmica Siempre es Sacar logaritmo A ambos lados Utilizar las propiedades De logaritmos Para separar Los cocientes Como restas Y los productos Como sumas Y los exponentes Siempre bajarlos A multiplicar ¿Cierto? Que es Para que luego Nos queden simplemente Logaritmos Lo más sencillos posible Derivamos a ambos lados Recuerden que la derivada De y Siempre va a ser Esta Y' sobre y Y siempre al final Vamos a tener que pasar Y a multiplicar Que es la función original Como hicimos acá Entonces simplemente Tenemos las derivadas De los logaritmos Multiplicada Siempre por y Que es la función original Y con eso entonces Terminamos